Lindo, muy lindo. Seguimos con música, ¿eh? Porque nuestro amigo Humberto Ortiz nunca nos abandona y a todos los amigos de la FM Welcome 105.9 le enviamos también un beso muy, pero muy grande. Y ellos te presentan con el aplauso que tomamos ustedes a paro general. Palmas arriba, palmas arriba. Una vez más, esta exposición de domingo de la mano de Humberto Ortiz. Palomo Producciones se presenta a paro general, lo bailamos en Guidaza, lo baila Garzada, Claypoles, todos a la sur, lo dice. Ah, ahí te vi con tus amigas bailando y me acerqué a ti. Te dije bailamos y te sonreíste así y nos quedamos mirándonos como dos enamorados. Te acaricié, te tomé de la mano y a los ojos te miré. Quiero que seas mía, entrégate, mujer. Esta noche serás mía, esta noche serás mía, mía, mía. Esta noche serás mía, vida mía. Esta noche serás mía, solo mía. Esta noche serás mía, mía, mía. Esta noche serás mía, vida mía. Esta noche serás mía, solo mía. Entrégate, vida. Palmas arriba, palmas arriba. Vamos a aprovechar para mandar un saludo a todas las FM que estuvimos recorriendo en zona sur, recorriendo y llevando nuestro material. Invitamos a la gente de Chile y Bolivia a sumarse a lo que es Paro General en Facebook. ¡Vamos! Paro General Cuando te dije que te amaba, cuando te dije que solo pensaba en ti. No eran falsas mis promesas, yo quería que tú fueras solo para mí. La melodía de mis letras, la magia que tú en mí despertas, son las que llegan hasta el fondo de mi corazón. Cuando te dije que te amaba, nunca te mentí. Cuando te dije que mi amor es verdadero. Cuando te dije que te amaba, nunca te mentí. Que mi amor es verdadero. Y solo eres para mí. Cuando te dije que te amaba, nunca te mentí. Que mi amor es verdadero. Y se baila, nunca te mentí. Ahí estamos con Paro General Estaba dando la vueltita, chicos ¿Cómo andas? ¿Quién y vos? Me dicen recién, donamos escuchá esto Tres veces que vengo al programa y la primera vez que me saludás vos Hagamos justicia, chicos, por favor Aguante el domingo Aguante el domingo Porque los ojos siempre los saludan Lisandro, me dice ¿Cómo estás? Bien Mucho gusto, mucho gusto Contentísimo de estar acá otra vez El domingo Y sí, fue así, las tres veces No sé por qué nos hacen esto Hay algo acá que no nos permite Bueno, dejame agradecer Primeramente a ustedes por la invitación A Palomo Producciones A Humberto Ortiz, a toda la gente que nos acompaña siempre Muchísimas gracias, en serio Gracias a ustedes, chicos Los veo con buena energía, me gusta el look